Hola que tal amigos bienvenidos a un episodio más el día de hoy les voy a platicar acerca de estos impresionantes de los famosos guerreros terracota aquí en China una de las impresionantes monumentos que se encuentran de estos guerreros comenzamos aquí nos encontramos en las con los famosos guerreros de terracota como podemos ver esta es una colección de estatuas de terracota que representan las figuras y y caballos del ejército autoproclamado del primer emperador de China de la dinastía Qin se trata de un tipo de arte funerario enterrado en una formación de batalla compuesta por tres fosas entre 4 y 8 metros de profundidad situada un kilómetro y medio de la tumba de este famoso emperador y a unos 35 kilómetros de Xi'an como parte del mausoleo de Qin Shi Huang estas figuras fueron descubiertas por agricultores locales durante unas obras de abastecimiento de agua cerca de Xi'an en la provincia de Xi'an en China según estimaciones en esta fosa se encontraban cerca de 8 mil soldados construidos a tamaño ligeramente superior natural quiere decir que eran un poco más grande como eran y alrededor de 150 caballos y animales y alrededor de 130 tipos de carretas además de la cantidad impresionante de 520 caballos en tamaño superior aunque también se encontraron muchas figuras militares como acrobatas forzados y música estos guerreros de terracota se ha considerado un patrimonio por la humanidad por lo unesco este como vemos este impresionante todos estos guerreros como vemos en este en el famoso mausoleo de Qin Shi Huang en el cercano de la ciudad de Xi'an podemos ver estos impresionantes guerreros de terracota y realmente ninguno no puede acceder a esto directamente más sin embargo alrededor de hay unos caminos de alrededor de este mausoleo que te permiten visualizarlo de diferentes ángulos y así apreciar lo impresionante de estos guerreros este tipo de mausoleo se ha hecho debido a la gran cantidad que lo visita y tiene las condiciones necesarias para que se preserve por muchísimo tiempo como les digo este es un impresionante ver todos estos guerreros de terracota en esta formación aquí solamente vemos una pequeña cantidad hay muchísimas más tipos de estos mausoleo que no son accesibles al público debido a diferentes razones que se tratan de preservar esta cultura esta como vemos aquí en el frente es la primera línea de los luchadores que van con un tipo de vestimenta muy tradicional y después que van avanzando vamos viendo avanzando esto tienen un tipo de vestimenta diferente porque significa que tienen otros grados además de los caballos que como los pueden ver son de tamaño muy realista y impresionante también se encuentra después de estos el famoso carro del emperador que es de no es de este tipo material sino que de bronce hace un contraste muchísimo al ver todos estos famosos guerreros que alguna vez fueron peleadoras o soldados del emperador y aquí se preserva como parte de su historia es todo una impresionante visitar esto normalmente tienes que hacer una fila y en periodos de vacacional si es un poco complicado llegar debido a que se limitan las entradas para tratar de preservar este impresionante mausoleo como les había dicho se considera como patrimonio de la humanidad es decir es muy solicitado de principalmente de los personas que vienen aquí en china pero mucho de las personas que vienen occidente es una visita obligada visitar principalmente estas mausoleo de los guerreros de terracota esto una imagen impresionante un recuerdo de la antigua cultura de las dinastías que se encontraban de los emperadores chinos aquí estas figuras este se han hecho unos tratamientos para preservarla se aplica es un tipo de pintura que se aplica sobre sobre esto para que no se vayan deshaciendo alto con el tiempo además de que este mausoleo tiene unas técnicas avanzadas que conserva la temperatura la humedad para que no se deterioren con el óxido externo esto como les recomiendo si tienen la oportunidad de visitar china por favor visiten los guerreros de terracota es una de las atracciones obligadas y tanto como la gran murada de china amigos muchísimas gracias por haber visto este vídeo de los guerreros de terracota no les puedo dar mucha información porque es muy extensa pero si tienen alguna duda investiguen más está muy impresionante toda esta simplemente aquí les muestro un lado como un documental muy rápido de de este mausoleo de los famosos guerreros de terracota muchísimas gracias hasta luego gracias